Bienvenidos a Provincia Tica, Punta Arenas. Punta Arenas es provincia número 6 de Costa Rica, ubicada en su zona occidental y abarcando la mayor parte de la costa pacífica del país. Limita con las provincias de Guanacaste, Alajuela, San José, Limón y con el país de Panamá. Posee una superficie de 11.266 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la provincia más extensa de Costa Rica. Está dividida en 11 cantones y 60 distritos. Punta Arenas se extiende a lo largo del Pacífico y comprende las islas del Golfo de Nicoya, región turística más importante de Costa Rica. Adornada por sus abundantes islas, encenadas, playas y tesoros naturales de gran belleza, la convierten en un destino turístico por excelencia, tanto nacional como internacional, pues es también escala de cruceros. La economía se basa en los cultivos de cereales, legumbres, turismo, en la ganadería, en la pesca. Ahora, hablemos de un ícono del país, la Isla del Coco. Declarada Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO, la Isla del Coco es uno de los sitios de mayor biodiversidad del mundo, donde se han identificado 235 especies de plantas, 100 de aves, 57 de crustáceos, más de 250 de peces, 600 moluscos marinos y 18 de corales. Sin olvidar, 250 especies de peces marinos. En sus aguas proliferan los tiburones de aleta blanca, tiburones martillos, atún aleta amarilla, peces loro, mantas y jureles. Hablemos más a fondo con Eva. Ella nos llevará a la intimidad de esta hermosa provincia, provincia tica. Punta Arenas Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Espero que estén muy bien y que tengan un gran día. Soy César López. Bienvenidos una vez más a un episodio ya de los últimos Eva Méndez. ¿Cómo estás? Bienvenida a Provincia Tica, el penúltimo episodio de Provincia Tica. Punta Arenas, ahora te toca a ti ser la anfitriona. Soy seguro que lo vas a hacer de maravilla. Gracias por la espera y por la paciencia. Tuve unos problemas con el equipo, pero estamos ya completamente listos. Eva, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, César. Gracias por el espacio. Estoy sumamente bien. Gracias a Dios. Muy feliz, muy contenta de poder estar acá compartiendo con vos. Excelente. Pues bienvenida. Eva es alguien que ya tiene tiempo compartiéndome y dándome mucha retro. Ahí por Instagram, con cosas, con datos. Eso lo agradezco mucho y siempre lo he dicho. Los invito a que me sigan a mi Instagram. Estoy como arroba César López-bajo. Ahí me pueden dar muchísima retroalimentación de muchos temas de cualquier país. Estamos abiertos allá con Costa Rica, estamos abiertos con Guatemala, El Salvador, Ecuador y mi país, México, que es raro cuando subo algo de México, pero ¿por qué no? Es bueno también aprender de tu propio país. Eva, pues muchísimas gracias y comenzamos con la primer pregunta. Esto tú ya te la sabes, ya te la sabes muy bien. El Punta Arenas. Entonces, lo primero que me surgió como duda, Eva, es el tema del nombre. ¿Por qué Punta Arenas? Dividimos palabras, punta de arena. ¿Viene por ahí? Platícame. Le voy a ser muy honesta. Yo me puse a estudiar porque aunque soy de la zona. Tampoco sabía. No lo sé todo, no lo sé todo. Ya. Y hay varias versiones y entre esas está por el tema de la costa, por estar en la costa. Ok. Así como a secas. Bien, bien, bien. Es algo raro. ¿Por qué? Porque no es un nombre común, Punta Arenas. Es raro, ¿no? Punta Arenas. De hecho, cuando lo escuché por primera vez, fue lo primero que me saltó. Dije, qué raro nombre. Muchas personas lo preguntan. Sí, y es que para empezar yo pensé que era dividido, Punta Arenas, Punta Espacio Arenas, si no, es pegadito. Entonces hay varias versiones, hay varias versiones que ya luego podremos investigar a todas las hipótesis que haya. Yo no me atrevo a confirmar como cuál es la más certera, porque he entendido que ahí como su nombre proviene por el tema indígena, otros por el tema de, al ser costa, todo el, veamos, Punta Arenas como tal, abarca desde el punto sur del país, colindando con Panamá, hasta llegar casi al norte, colindando con, este, limitando con Guanacaste. Entonces es toda esa parte del Pacífico, toda esa, toda esa costa. Entonces por ahí también viene como, como ese nombre. Si alguien por acá tiene el dato mejor que yo, déjenlo en los comentarios. Claro, sí, claro. Y aquí aprendemos todos, ¿no? Sí, claro. Oye, aquí quiero checar primero que nada que me apoyes. ¿Con qué limita me decías la provincia? Bueno, es importante, cuando hablamos de la diversidad, tiene un, una gran cercanía o relación con el tema del tamaño de la provincia. La provincia es la provincia más grande en términos largos. De territorio. Sí, si lo vemos, sí, si lo vemos desde, en la forma de la provincia, colinda con San José, me parece que con Alajuela, con Guanacaste, y también colinda con, al sur, por supuesto, con Limón, y con, se me está yendo, Panamá. Ok, también con Limón alcanza a colindar. Sí, lo que pasa es que, veamos, cuando te hablaba que Punta Arenas es sumamente diversa, se debe también por las regiones con las que hay, y Punta Arenas especialmente, el área de Pacífico Sur, o mejor dicho, la región, perdón, ya la iba a decir mal, ya me iban a regañar mis profesores y lo decía mal, la región Brunca. Ok. No sé por qué en mi cabeza tengo la región, este, o de Tar Norte, no tengo ni idea por qué, pero la región Brunca se caracteriza por tener la mayor cantidad de territorios indígenas. Ya. Y toda esa parte del sur de Punta Arenas está muy poblado por, por esas personas, por esta población, hay diferentes etnias, y, sí, y Limón también tiene esa característica de, de poseer. Es correcto, para allá iba, justo en la provincia Tica, ahí con Limón, con el buen, ajá, se me fue el nombre con mi hermanito, hombre, también que se portó conmigo. Tony. Tony, Tony Araya, gracias. ¿Lo conoces? Yo creo que yo sí, yo sí veo los videos. Ah, te acordaste del nombre, ¿no? Ok, no, mi Tony, un gran, gran, este, amigo. Y, y fíjate que lo que me comentaba era eso, que Puerto Limón conservaba una gran parte de todo este tema de las etnias de, este, Costa Rica. O sea, pertenecientes también, los primeros asentamientos de afrodescendientes, es correcto. Y acá ya estoy viendo, no localizaba la, el mapita. Sí, es un, un este, un territorio bastante largo de Punta Arenas. Ya estamos viendo que colinda con Guanacaste, con Alajuela, San José y con Limón y Panamá. ¿Es correcto? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, pues prácticamente, o con Heredia, ah, no, con Heredia no, con Heredia no. No, con Heredia no. Tranquilos todos con Heredia, dije, a ver. Pero está súper cerca, está sumamente cerca. Sí, me imagino. Me imagino yo. Bueno, depende del punto, depende del punto de Punta Arenas, pero, veamos, esto sí me parece como súper importante aclarar. Cuando alguien dice Punta Arenas, lo primero que llega a la cabeza es el pacífico central. Es lo primero que llega a la cabeza, se le viene a uno a la cabeza, ciertas comidas, se le viene a uno a la cabeza, la olla mágica. No sé si ese tema lo vas a tocar más adelante, eso es un tema que, en términos futbolísticos, también llama mucho la atención. Claro. Siempre pensamos automáticamente en el cantón central de la provincia. Ya. Sí. Ok, ¿y dónde está el faro ahí? El faro está en el cantón central, sí. Justo fue lo primero que tal vez conocí, la primera presentación de Punta Arenas hacia mí, fue en algún video que no recuerdo cuál, pero estaba un faro, dije, ese faro qué bonito se ve, quiero saber dónde está, y unas playas espectaculares. Fue en la canción, fue en la canción que reaccionaste de Soy Kiko, que salían diferentes puntos, ahí salían. Correcto. Qué belleza, es uno de los spots más interesantes de Punta Arenas, estoy seguro, ¿por qué? Porque le da un toque de identidad muy interesante. Eva, con el tema de la población, no sé si tengas un dato cercano, en Wikipedia viene algo del 2017, de un censo del 2017, y no sé qué tan certero sea, no sé si traías ahí algo. El censo, veamos, solo ha habido un censo últimamente, que es el del 2011, y lo más reciente son como diferentes encuestas que son como aproximadoras. Claro. El censo del 2011 ronda las 410 mil personas, pero se estima que actualmente puede andar rondando ya por las 480, 490 mil personas. Cerca del medio. En toda la provincia. Claro. Sí. Excelente. ¿Y qué significa acolindar? Bueno, ¿tú dónde radicas exactamente en cuestión del cantoncito y todo esto? Platícame, porque sé que eres muy orgullosa de lo que nos vas a comentar. Lo que me has platicado, se te llena los ojos de orgullo, y qué bueno eso. Por favor, platícame de dónde viene Eva Méndez, dónde nació, dónde se crió, por favor. Yo nací en el Hospital de Heredia, pero soy de Monteverde. Es correcto, Monteverde quería llegar. Bien. Monteverde es uno, no sé si vamos a tocar el tema de la biodiversidad, pero Monteverde es uno de los puntos o pilares de Costa Rica más importantes en materia de biodiversidad, de temas de desarrollo sostenible, desarrollo local, la parte productiva, es una belleza. O sea, a mí se me llena en los ojos de orgullo. La reserva también de especies, me imagino, es muy amplia, ¿no? Muy diversa. Sí. Es un tema, es áreas protegidas por todos lados. ¿Qué dijo Costa Rica? A final de cuentas es algo que me encanta, que Costa Rica en general tiene todo esto, pero tal vez lo que tú me dices es que el seno de esto es Monteverde pudiera ser esa región, ¿no? Es uno de varios. Claro, no quieres pecar de presunción, ¿no? Con mucho orgullo, la gente que me conoce sabe que yo amo hablar de Monteverde, sin embargo, sentiría que este espacio no lo puedo centrar en Monteverde porque Punta Arenas como tal es maravilloso, porque no sé si supiste de la isla del Coco, que es una maravilla, está Corcovado, que eso es una locura, Corcovado. Claro, veamos, para que tengas una idea, para que veas el nivel de magnitud en términos de biodiversidad, Costa Rica a nivel mundial representa el 6% aproximadamente de la biodiversidad mundial. Y si decimos, ok, de ese 6%, ¿cuánto le pertenece a Punta Arenas como provincia? Y ronda entre Monteverde, entre Corcovado e Isla del Coco por aproximadamente un 4%. Claro. Y ese 6%, imagínese qué tan grande. Y no solamente eso, algo que tiene en común Monteverde y que tiene Corcovado también en común es el tema de las especies protegidas. Corcovado, por ejemplo, tiene bosques primarios y bosques secundarios, mientras que Monteverde sí tiene bosques secundarios, no primarios. Ahora, para entender un toque más esto, un bosque primario es así, un bosque que no ha sido tan manoseado por el ser humano, ¿verdad? Monteverde ha crecido en materia de biodiversidad por la gran reforestación, esa siembra de árboles y ese cuido, desde hace poco más de 70 años, para acá no preciso el dato exactamente. Sí, sí lo puedo precisar en el año, pero no en cuántos años en total. Sin embargo, Corcovado tiene la particularidad que sí tiene bosque primario. Un bosque primario es muy fácil perderse, alguien que no está acostumbrado a andar a esos lugares no debería de andar solo. De hecho, para poder ingresar a Corcovado, tenés que ir con un guía sí o sí, porque las posibilidades de que pase algo existen. Y tomemos en cuenta que, tanto en Corcovado como en muchos otros parques nacionales y reservas protegidas, tenemos ciertos felinos que no son tan amigables, ¿verdad? No es como que a venir felinos. No, salvajes, completamente. No, obviamente, y qué bonito estar. Ha de ser muy interesante. Yo, la verdad, no me animaría a ir solo, obviamente. Yo creo que nadie, ningún turista, ni siquiera ningún local. No se puede. Ningún local no debería, no se puede, para empezar. Pero qué belleza tal vez ver, así como que de lejitos, a alguno de estos felinos impresionantes, algún ave. Justo el día de hoy, o tal vez ayer fue, y tú me vas a apoyar con eso, Eva. Se declara el oso perezoso como un nuevo símbolo nacional de Costa Rica. Correcto. Eso es un orgullo, eso es un gran orgullo porque es muy común ver osos perezosos en Costa Rica. Sí, me han mandado mucho. San José, Heredia, esos lugares tan poblados no es común. El resto de lugares que tienen un cierto nivel de vegetación, sí es común ver. Sí, pues esto que mencionas, lo que es Alajuela, Heredia y San José, pues es la área metropolitana, ¿no? Ajá. Es más urbanizado junto con Cartago, que en Cartago tengo entendido. Que hay mucho esto de empresas ya instaladas, mucho tema corporativo, tal vez alguna fábrica. Y por ahí es lo que he escuchado y lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de las provincias ticas. Qué interesante, ¿no? Y qué felicidad saber este tema del oso perezoso, el nuevo símbolo nacional de Costa Rica. Que, por cierto, no sé si para estas alturas ya se subió el video, pero acabo de grabar algo relacionado con el oso perezoso que es el nuevo símbolo de Costa Rica. Tal vez si ya salió, pues ahí se los pongo en una etiqueta, en una tarjeta. Y si no, pues espérenlo muy, pero muy pronto. Perfecto. Hablemos de comida antes de pasar a la música. Déjame, anoto por acá la música, que también es muy interesante. La comida y el postre típico de la región, ¿cuáles son? Y de esos, ¿cuál es tu favorito? Ok. Empecemos de que la comida depende de la zona de Punta Arenas. Correcto. Si hablamos de Punta Arenas, como lo que nuestro cerebro en automático piensa, que es el Pacífico Central. ¿El tema del marisco? Claro. Pensamos en ceviche, chucheca, chúchil. Eso es toda una historia de por qué el chúchil, de dónde viene ese nombre y su particularidad. Las caldosas, aunque no son originarias de Punta Arenas, son muy, muy disfrutadas. Siempre la gente dice, uy, qué rico una caldosa en media playa. Una caldosa, sí lo he escuchado demasiado. Cuando me mandaron los dulces hubo unas papitas. ¿Cuáles son las papitas que se comen con las caldosas regularmente? Hay varias. ¿Las jalapeñas? Se pueden usar esas, están las, ay, ¿cómo se llaman? Hay unas que recuerdo que valen cien colones. No recuerdo ahorita el nombre. ¿Qué más? ¿Hay algún otro platillo aparte del marisco? ¿Todo lo que encierra? Ahorita no se me viene a la cabeza como algo, más allá del marisco o de los mariscos, se me vienen a la cabeza comidas que son muy comunes en todo el territorio nacional, como los casados. Ahora, es muy delicioso para alguien decir, qué rico y rico que sea comer un casado, donde la proteína se ha piscado, ¿verdad? Qué rico. Oye, ¿y qué te gusta más, el casado o el gallo pinto? Ay, es así en la guerra. Sí, es una buena, es una buena. Yo aquí quiero ver arder el mundo. Sí, ahí. No, pero entre los dos prefiero el pinto para el desayuno. Ok, excelente. Ahorita comentabas algo de la olla mágica. Ajá. Sí, eso sí, la verdad, no lo había mapeado, nunca lo había escuchado, nadie lo había compartido. ¿Qué significa, Eva, antes de pasar al siguiente tema? Para que se haga una idea, para que vea por dónde va el asunto, hace algunos añitos, cuando había la clasificación para no sé qué mundial. Ok. Recientemente, mucha gente pedía que un partido donde se jugaba Costa Rica contra México, se jugara en la olla mágica. La gente decía, si juega en la olla mágica, la hicimos toda. ¿Qué es eso? Porque es un estadio, es el estadio, ahorita no preciso el nombre, pero es el estadio de Punta Arena. Se ubica justamente en el Cantón Central y jugar en ese estadio un domingo a las 11 de la mañana no es cualquiera, porque las temperaturas son muy altas, pueden rondar los 30 y algo, 32 incluso, 34 cuando está terriblemente el calor. Ya. Y por eso es la olla, porque es como una olla donde meten a personas y aquel sol directo con la playa súper cerca. Claro, ya me imagino, ya me imagino. ¿Y tú le vas al equipo de Punta Arenas o no? ¿No te gusta el fútbol? Sí me gusta el fútbol, pero soy de las que sufre. ¿Por qué? ¿Cartaguito campeón o qué? No, no, no. Tampoco me... Tengo, yo soy honesta, yo a todo el mundo le digo, yo soy fansista porque tengo dos equipos y mis dos equipos me hacen sufrir. Uno es Punta Arenas, que no preciso desde cuándo está en segunda división y nada que asciende. Y hace poco tuve la oportunidad. Y no lo logró, ¿eh? No lo logró, no lo logró y sufrí mucho. Y mi otro equipo es la Liga Deportiva de las Juelinas. Claro, no, y bueno, al tener un equipo en segunda que no, que tiene, ya tiene tiempo. Sin pasar a primera, ¿no? Sí. Y Limón sí está en primera, ¿verdad? Sí, Limón al derrotar a Punta Arenas, Limón se salvó de no descender y descendió Punta Arenas y desde entonces Punta Arenas no ha podido remontar. Y de hecho, hace poquitos días, no preciso en esos días cuándo fue, pero hace muy pocos días Punta Arenas acaba de cumplir ya 17 años de existir como ese, como ese nombre, ¿verdad? Como Punta Arenas porque antes tenía otro nombre. ¿Cuál era ese otro nombre? Uy, eso sí no me, eso no me acuerdo, mi cabeza no lo registró. Sí, 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 no, no te preocupes. Oye, y la actividad económica, esta es una pregunta que sí me interesa bastante, como todas digo, pero esto es, es muy interesante el tema de qué vive el habitante de Punta Arenas. Ok, igual es por regiones, pero de Punta Arenas, ¿verdad? Sin embargo, sin importar la región o la zona o el cantón, la mayoría, el porcentaje mayor de la provincia depende del turismo. Si vemos, tiene mucho sentido porque hay parques nacionales, hay reservas biológicas, hay reservas de conservación, tenemos también la parte marítima y todo eso. Entonces, este, el turismo es el factor principal. Luego, si salimos del turismo y vamos más allá, depende de la zona, esa va a ser el desarrollo económico. Si nos vamos al sur, al sur vamos a encontrar mucha agricultura, tiene mucho sentido porque hay muchos territorios indígenas, también se da mucho la ganadería, se da mucho. Hace poquito vi que reaccionaste a las corridas de toros, en el sur se da las corridas de toros. Oye, esto de las corridas de toros, ¿dónde es exactamente? O sea, bueno, sí, las corridas de toros, ¿es nada más en Punta Arenas o si es en todo el territorio? Es en todo el territorio nacional, sin embargo, la forma en como se vive varía de un punto a otro. No es lo mismo las corridas de toros guanacastecas, que tiene todo un sabor diferente a las corridas de toros del sur, en Punta Arenasur. Entonces, ¿toro salatica es eso, las corridas de toros o...? Toro salatica es un programa de televisión. Ah, mira, ok. Yo pensé que era un festival que hacían cada año y todo esto. Es un programa de televisión. ¿De qué cadena será, no sabes? De Teletica. ¿Teletica? Sí. Bueno, realmente todos los canales de televisión nacionales tienen como sus toros. Y Canal 7, que es de la compañía de Teletica, tiene este programa que se llama Toro salatica y consiste en que cada sábado va a un pueblo diferente donde hay fiestas de toros y graba la... hace cobertura de los toros, mientras que hay fiestas cívicas en ese punto. Pero eso es en todo el territorio nacional. Y como te decía, no es lo mismo las fiestas de Guanacaste a las fiestas de la zona sur, ¿verdad? Que la zona sur es como se le conoce al sur de Punta Arenas. O las fiestas, por ejemplo, de San Carlos, los chiles, Zupala. Y si le prestas atención a esos tres puntos, los tres tienen en común en que son zonas rurales. Ya. Bien. Estábamos hablando de la actividad física, física, ¿eh? Actividad física, actividad económica de Punta Arenas. Me comentabas que al sur era más común el tema ganadería, el tema agricultura. ¿Sabes qué siembran? Sí, hay mucho monocultivo. Eso es un tema complejo, muy complejo, porque hay muchos temas en juego. Pero en términos generales, dependiendo del punto, se siembra cacao, el cacao se siembra en zona caliente. Más, Punta Arenas como provincia, no necesariamente es muy raro ver que se produzca chocolate, la fabricación de chocolate. Sí, siembran cacao, más no el chocolate por el tema del calor. No es rentable. Siembran cacao en algunos puntos, en otros puntos siembran café. La zona sur se da mucho el café. La zona sur también tiene, algunos puntos siembran arroz, frijoles, maíz, y no recuerdo si se me está yendo a otro punto. Qué diverso, ¿eh? Mucho... Sí, eso es la zona sur. Ahora, más al Pacífico Central, si nos vamos, se va... Igual en la zona sur se ve la parte pesquera, pero se siente más y se vive más en, o se depende más, en el Pacífico Central. El Pacífico Central también tiene agricultura, también tiene monocultivos. Ah, bueno, también hay piña en el sur. En el sur se da la piña, el cultivo de palma africana. Esos dos son monocultivos que son todo un tema complejo de abordar por diferentes posturas. Sí, y es que, por ejemplo, el tema de la piña, pues que es muy conocido y lo supe por los comentarios de la gente. El tema de los químicos, fertilizantes, muchas veces está en el tema del agua. La erosión de suelos. Exactamente. Entonces es complicado, ¿no? Es muy complicado porque es una derrama económica muy importante. Son empleos, muchos, muchos empleos por todos lados. Pero sí, sí, el tema natural, híjole, pega bastante y más hablando de un país que procura tanto cuidar a su medio ambiente es algo que es muy debatible. Y bueno, al norte, bueno, ya hablamos del centro que es turístico 100%. Al sur es un tema de agricultura, ganadería. Al norte, ¿qué sería más o menos? Bueno, el norte de Punta Arenas es el centro. Es como lo vemos como el casco central. No solamente se da el turismo, no solamente se da el turismo. El turismo en toda la provincia es como el top uno de lo que más perciben ingresos. Pero en el Pacífico Central, que es de toda Esparza, Chomes, Punta Arenas, Barranca, toda esta zona, hay mucha industria, como por ejemplo, fábricas de pescados. Hay un nombre que creo que le llaman, ahorita no quiero batear con nombres, pero trabajan mucho el área del pescado, toda la parte. Sin embargo, algo muy importante que se encuentra en Puerto Caldera, casi le digo, Jacob, ve cómo ando perdida yo. Sí, en Puerto Caldera, en Limón está Puerto Moín, que es un puerto donde desembarcan, y en Punta Arenas está Puerto Caldera, que esto pertenece a Esparza, y Esparza es un cantón de Punta Arenas. Y ahí es uno de los puntos más importantes que tiene Costa Rica en temas de desembarque de productos del exterior, o para exportar o importar, para entenderme mejor. Entonces, todo eso depende del turismo, depende de la parte agroexportadora e importadora, y la parte de pesca, y se da mucho la pesca artesanal. Excelente, qué interesante, eso es muy interesante, sin lugar a dudas. La Isla del Coco, platícame exactamente qué opinas, qué orgullo te merece la Isla del Coco, es también el tema turístico, ¿no? Qué mágica la Isla del Coco, ¿estás de acuerdo? ¿Qué opinas al respecto? Es uno de los pilares más importantes de Costa Rica, y que ahorita hay un movimiento muy fuerte en proteger al tiburón martillo, si no me equivoco. Se está tratando de proteger los tiburones, porque la isla justamente es donde habitan más de estas especies, y desafortunadamente los están pescando. Esto es legal en Costa Rica, y se está tratando de ver cómo poder influenciar, o cómo poder influenciar la parte política, y nosotros como ciudadanos tenemos esa voz, para que desde la parte política se pueda evitar. Sin embargo, al igual que los otros temas, de que son muy complejos, este también es muy complejo, por una razón muy sencilla. Sí. Mientras unas personas, el privatizar o prohibir ciertas actividades implica ya que eso no pueda servir como trabajo, entonces genera mayor desempleo. Entonces, es muy complejo, es muy complejo, por eso te decía que no es tan fácil como decir estoy a favor, estoy en contra, porque va más allá. Ahora bien, son muy importantes las especies marítimas, puntarenas tiene una gran área de mar, donde tiene una conservación muy fuerte en especies marinas que no conocemos. Con esta nos vamos, ¿qué es lo que hace diferente a puntarenas de otra provincia? ¿Qué es ese diferenciador que tiene definitivo para ti? Su gente, su sabor, su... Ay, es que no se lo comenté, pero puntarenas tiene cosas muy marcadas, ¿verdad? Y aquí sí peco al decir de que esto lo pienso propiamente en el Cantón Central por su cultura. Para mí decir puntarenas, ¿cómo describirlo? Es como una especie de río de janeiro en chiquitito. Ok. Porque hay carnavales, hay zamba, bueno, la zamba no es como la de... La de Brasil. La de Brasil, pero aquí es como una comparsa con bailarines con full plumas, súper movido, y que usted los ve y les da gana de bailar. ¿Cómo se llama ese festival? Este... O bueno, ¿alguno de ellos? Si son varios, no sé si tengas el dato por ahí, Eva, me gustaría reaccionar ahí. Eso, lo que tengo ahorita en mi cabeza, porque no me recuerdo el nombre, pero eso lo hacen en febrero, ya por la pandemia pues no se puede hacer, pero se hace en febrero de cada año. No hay problema, aquí mucha gente nos va a compartir el nombre, muy seguramente, cosa que agradezco totalmente. ¿Qué te hace sentir, Tika, con esta hora sí nos vamos? ¿Qué es lo que más orgullo te hace sentir tu país, Eva? Creo que quedó muy evidente en el video, pero su biodiversidad, su naturaleza, sus paisajes... Sí, único, su cultura, sus animales, su flora, si por mí fuera me iría ya a la montaña. Ok, excelente. Eva, pues para mí ha sido un gustazo saludarte, conocerte, platicar, conocer de Punta Arenas, es una gran provincia, me encanta, me la imagino, creo yo que ya al ver y terminado este video voy a también amar mucho el tema de los paisajes de esta provincia como tal. Mil gracias, algo que deseas agregar, Eva, para finalizar esta entrevista, este video, esta plática mejor, antes de hacer entrevistas una plática, una charla, que de repente, y siento que las últimas tres provincias, tal vez para acá, provincia Tika, los últimos tres episodios, se tornó medio complicado para los entrevistados, creo que me puse más estricto que la Universidad de Costa Rica, ¿no? Sí, no, no, creo que sí, sí me enfasé un poco, pero es que aprendemos todos realmente con esto, ¿no? Sí. Es algo muy interesante, me encantó. Me puse a investigar datos porque yo sé mucho de Monteverde, pero no sabía nada de la zona sur. Ok, aprendiste. Entonces yo decía, tengo que averiguar. Oye, a ver, alguien aquí que nos vea en público, ya con esto terminamos, este, alguien del público que pueda proponerme, quiero, este formato me encantó, me gustó hacer una reseña, una entrevista, una plática y finalizar. Me encantaría hacer otro programa, que ya no se llame Provincia Tika, que se llame diferente y que abordemos tal vez de más diferentes, pero con un invitado, ayúdenme, estoy pensándole, estoy dándole muchas vueltas al tema. Si a alguien se le ocurre algo y quiere aportarlo, adelante, me encantaría recibir tu mensaje. Estoy en Instagram como arroba cesarlop-bajo, en todas las redes sociales como tal, y yo agradezco mucho que estés acá, de verdad, muy contento de verte por acá, este, en este video nuevo. Vámonos despidiendo, Eva, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, pura vida, y ya de, a partir de hoy, se me acaba de ocurrir, ¿cómo les voy a llamar a los ticos? Les voy a llamar paisanos. Yo soy tico, este, adoptado, y mi paisa, Eva, este, es la primera en saber que he tomado la decisión de llamarles a muchos así. Entonces, paisana, muchas gracias, nos vamos, este, ahora sí, no sé, ahora sí, algo más que quieras agregar, sería todo. Un abrazo y que las personas que estén viendo esto comenten mucho, lo compartan mucho. Ah, gracias, sí. Y que amen cada vez más su país, porque este país es precioso. Excelente, muchísimas gracias, Eva, nos vemos. Hasta la próxima, amigos, si les gustó, denle like y compartan este video, comenten, como bien dice Eva, suscríbanse, es completamente gratis, y activen la campanita. Hasta luego, pura vida, nos vemos en el próximo video. Bye.